Suspensiones o anuncio de suspensiones en Maicop. Tres meses de suspensiones a partir de noviembre hasta enero más o menos. Sin goce de sueldo, obviamente. Sin goce de sueldo. ¿Qué es lo que están analizando? ¿Qué es lo que van a hacer? Venimos a ver si podemos tener alguna ayuda económica acá al Consejo Deliberante por el tema de este, que ya venimos muy atrasados en el tema de los sueldos. No serían solo tres meses, sino que vendría el mes anterior, que ya nos están debiendo un mes, y el medio guinaldo de junio-julio. O sea, que darían cuatro meses y medio. Digan, cuatro meses más el medio guinaldo. Más el medio guinaldo. ¿De la empresa es la única respuesta que tienen? De la empresa sí es la única. ¿El gremio qué es lo que proponen? El gremio se está moviendo para todos lados a ver qué puede llegar a estar negociando, qué puede estar haciendo, así que de ellos de allá para acá nos mandan información y nos van diciendo qué pasa a seguir acá e ir haciendo. ¿El poner la planta en marcha no es una opción para ustedes o sí? El tema de la planta en marcha es lo que están queriendo vender la empresa, la empresa está a la venta, y quieren a ver si pueden venderla o tener un inversor, hoy por hoy, para ponerla en marcha. Pero esto sería después, en enero. Los concejales, ¿qué dijeron respecto a la situación? Por el momento no lo hemos visto, ahora en un ratito ya vamos a estar charlando con ellos.